El área de pediatría del Hospital Escalante Pradilla está trabajando en un proyecto con el fin de ampliar el servicio de neonatología. El doctor Oscar Castro, jefe de ese servicio, explicó que la intención es aumentar la capacidad. En este momento se pueden tener a ocho pacientes, pero la idea es duplicarlo, es decir, que se tengan espacios para 16. Así mismo que se pueda contar con una unidad de cuidados intermedios para pacientes más delicados con respiración mecánica y alguna otra complejidad. Para la infraestructura se requieren alrededor de 400 millones de colones. A esto hay que sumar el equipo y el recurso humano. Estamos en lo que es el diseño como tal, ya tenemos un diseño y una distribución del proyecto. Ahí nos han ayudado la parte de arquitectura y mantenimiento de acá, del hospital, y lo que estamos en la busca, el financiamiento para poderlo cumplir. Me dio usted casi 400 millones, ¿verdad? Solo la infraestructura. Exacto, son 398 millones lo que es infraestructura, sin contar lo que es equipo médico y el personal, que también va de la mano para aumentar la capacidad de internamiento acá en el servicio. Aumentaríamos también lo que es el recurso humano. ¿Por qué es tan importante el proyecto? Aparte que es el único servicio de natología de toda la región Brunca, aquí nosotros tenemos una cantidad de pacientes o nacimientos que requieren algún cuidado posterior del mismo, ¿verdad? Y por eso es la importancia de nosotros poder manejar pacientes por su complejidad acá y que no sean trasladados a nivel de la meseta central, principalmente al hospital de niños o San Juan de Dios, que son los hospitales de referencia de la región. En este momento se carece de un especialista en neonatología, por lo que para ellos se debe trabajar en la ampliación del servicio. O sea, nosotros tenemos ahorita la carencia de un médico neonatólogo, entonces cualquier paciente que necesita algún cuidado especial por parte de neonatología deberíamos de trasladar, o debemos de trasladar, aunque a pesar de los médicos pediatras de acá han hecho lo posible por poder manejar esos tipos de pacientes y no realizar traslados innecesarios a la meseta. Ya se tiene la propuesta, pues la idea es buscar el financiamiento para realizar el proyecto. Nosotros tuvimos que realizar diferentes, o cumplir diferentes recomendaciones por parte de la COREG, que es el comité que hace una evaluación a nivel de los hospitales de los servicios de neonatología. Hemos ido cumpliendo poco a poco todas las sugerencias y estamos ya a un paso o dos pasos, como sí, como tal, para poder cumplir y nos puedan dotar de un neonatólogo para la región. Lo único que nos faltaría es la remodelación del servicio de neonatología para aumentar la capacidad estructural y lo que es también lo que es soporte nutricional, que estamos en las gestiones de poder capacitar al personal. ¿En qué plazo en ese proyecto? Es un plazo, lo que es capacitación de personal para lo que es nutrición parenteral a muy corto plazo y la infraestructura sí hay que ir tocando puertas para ver en dónde podríamos darnos ese financiamiento, conseguir ese financiamiento para poder realizar el proyecto. ¿Y ese hay que sumarle el equipo, que en ese caso cuánto presupuesto se requiere? Ese es casi un 15 o un 25% más de lo que es en sí el proyecto para poder suplir lo que es las necesidades de lo que es equipo médico. El servicio de pediatría espera contar con todo el apoyo.